Y bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal, esta vez vamos a continuar con las bonificaciones semanales que están viendo en GTA V Online Esta vez van a durar del 15 de septiembre al 21 de septiembre, ok? Lamentablemente, igual que la anterior semana, no tenemos nuevo coche, ok? No tenemos nuevo coche por parte de DLC, nada, ok? Muy triste el asunto Normalmente Rockstar se salta una semana entre coche y coche, pero ahora ya se saltó dos, o sea... ¿Qué onda con eso, eh? Rockstar Games, pero bueno, lo único nuevo que tenemos son seis nuevas partidas a muerte Seis nuevos modos de partidas a muerte, perdón, que también están en el creador de Rockstar, si las quieres modificar También una nueva pestaña en la sección de comunidades, una nueva opción que se llama actividades de la comunidad, ok? Que son actividades que se subieron al Social Club, ok? Como si fueran por ejemplo un parkour o algo así de Social Club Pero que están verificadas por Rockstar, en este caso esta semana solamente dieron las carreras acrobáticas Algunas verificadas por Rockstar, y pues bueno, ahí está, si quieres jugar carreras diferentes que lo creó una persona random Así que bueno, eso es lo único nuevo que han metido, por así decirlo, esta semana Pasamos ahora sí al coche de desafío, que tenemos el Vagrant, ok? El Vagrant, uno de los mejores coches en cuestión de off-road, de todo terreno, ok? Antes de que metieran el Draugur y todo eso, era de los mejorcitos y todavía sigue siendo de los mejores Así que pues bastante divertido de conducir, un precio de 1.600.000, un poquito caro el asunto Y para ganártelo tienes que quedar en el top 1, ok? Ganar en carreras urbanas 4 días seguidos Esto de 4 días seguidos no me gusta nada Hay gente que obviamente no tiene el tiempo para conectarse y ganar una carrera urbana de los Santos Tuners 4 días seguidos, pero bueno, ahí si lo quieres hacer, pues ahí tienes ese cochecito bastante bueno, totalmente gratis Pasamos a nueva generación, Playstation 5 y Xbox Series Que tenemos la prueba HSW en el Centro Automático de los Santos Que bueno, tenemos el The Veste 8, ok? Con la mejora HSW si lo quieres probar Pasamos al podio del casino, que tenemos el Tempesta, ok? El Tempesta, un coche categoría Super, bastante bonito Un Lamborghini Huracán de la vida real Es un coche que ya salió hace bastantes añitos Tiene una aceleración y un manejo decentes Pero en cuestión de velocidad punta, cada vez bastante, muy poca velocidad punta Así que no te va a servir tanto para carreras, más para coleccionarlo Y si quieres tener el Huracán, pues está bastante joya si te lo quieres ganar gratis en el casino Pasamos a los descuentos en propiedades, que tenemos un 50% de descuento En las oficinas de Securosurf y en sus respectivas mejoras y renovaciones Está bastante bien, esencial tener las oficinas en JTA Online Así que si no las tienes o las quieres renovar, pues es tu semana Pasamos también a un 40% de descuento en los almacenes de mercancía especial, ok? Que estos se compran a través del ordenador que hay dentro de la oficina, ok? Así que está bastante bien Un negocio que ya lo mejoraron un poquito No renta tanto a comparación de otros Porque tiene que ser activo y tienes que estar recogiendo cajitas Te lleva bastante tiempo, pero el 40% de descuento está bastante bien para que te compres un almacencito Pasamos a que tenemos gratis, ok? El tinte verde y rojo en el taller de vehículos Así que si quieres cambiar el color a tu taller de vehículos, pues está gratis el verde y el rojo También pasamos a que tenemos el tinte gratis, ok? Verde y rosa en las lucecitas del yate, ok? Si tienes el yate y le quieres cambiar las luces que están como a los laterales Ya sea el verde o el rosa, pues están gratis Y también en cuestión de cubiertas, el color del yate La cubierta de marinero y mercante Están gratis también para el yate, ok? Que esto es como alusión al Sprung vs E. Cola Que es como verde y rosita o verde o rojo Que ahí está, no? Si quieres cambiar ese color, pues ahí están gratis Pasamos a los beneficios que tienen los miembros de Prime Gaming Que es que tienes que tener tu cuenta de Twitch Prime Vinculada a tu cuenta de Social Club Te van a regalar 125 mil dólares al iniciar sesión esta semana Pasamos a los descuentos en vehículos Que tenemos un 30% de descuento en el Tesseract El Tesseract, un vehículo eléctrico De los mejorcitos en nueva generación En el PS5 y Xbox Series Ya salió el Coil Cyclone 2 Que ya lo supera bastante Pero si estás en vieja generación, Xbox One y todo eso Pues sigue siendo del mejorcito Ok? El Tesseract, si quieres un coche eléctrico Pues bastante joya Pasamos a un 40% de descuento en el Comet SR Ok? Que el Comet SR parece que no Pero está dentro del top 10 en los deportivos O sea, bastante bueno el coche Incluso en algunas ocasiones superando al Comet S2 Ok? O sea que, aunque parece que no Tiene, está mamadísimo A ver, tampoco tanto Está en el top 10 Pero está bastante joya si lo quieres Está en la categoría deportivo Pasamos a un 40% de descuento en el Sabestra Que es un categoría deportivo clásico Y la verdad es que no está en promedio Ok? Una velocidad punta, manejo ahí Pues si la quieres más que nada es para coleccionarlo Pasamos a 50% de descuento en el Asbo Categoría compacto Ok? Que bueno, es bastante malo en general Aunque tiene un gran tuneo Ok? En cuestión de tuneo Está bastante bien Bueno, en cuestión de desempeño Como pueden ver a la simple vista Es bastante malardo Pasamos a un 50% de descuento en el Easy Sport Que es en categoría deportivo Y tiene bastante buen manejo De los mejores manejos que he visto en categoría deportivo Está bastante bien para carreras de rally De tierra Ok? Medio off-road acá el asunto Está bastante joya Mucha estabilidad que tiene el cochecito Si lo quieres, ahí está Pasamos a un 75% de descuento en el BF400 Que es la moto como más goth para todoterreno Ok? Para carreras y así Pues BF400 Casi todo el mundo la tiene Y si la quieres, pues ahí está 25,000 Te lo recomiendo totalmente Pasamos a un 40% de descuento en el Ardent Que el Ardent es un deportivo clásico Que ya me tienen hace mucho tiempo Que por alguna extraña razón No se puede utilizar para carreras Ok? Es bastante bueno en cuestión de desempeño Ok? En deportivo clásico bastante bueno Pero no se puede usar para carreras Solamente lo puedes usar si lo tienes en stock Ok? Pero si lo tienes medio tuneado No te va a dejar Lo cual es un poco XD Pero bueno, pasamos a un 30% de descuento En la Boxville Armada Blindada Que bueno A ver Ya no conviene absolutamente nada en 2022 Tener este coche Así que pues bueno Un poco XD el descuento No te lo recomiendo Pero si te quieres comprar Ahí está Pasamos a un 40% de descuento En el costo de conversión Para el Comet Ok? El Comet normal que te encuentras en la calle Lo puedes comprar Pues el costo de conversión Para el Comet clásico Para volverlo acá a un clásico Que lo pueden ver en pantalla Pues tiene un 40% de descuento Ok? Te va a costar como 330,000 dólares Ahora convertirlo a mamadísimo Así que está muy bien Si lo quieres convertir en Venice Pasamos a cuestión de bonificaciones de ropa Por así decirlo Relacionado al evento De Sprung vs. E-Cola Que bueno Te van a regalar Un paracaídas Una gorra Y una chaqueta De E-Cola Ok? Así que puedes ir a la tienda de ropa Ver a las gorritas Las chaquetas Puedes tener ahí cola Y también Al armería Para tu paracaídas De E-Cola Ok? Pasamos a triple Y triple Y triple En las carreras Hotring Ok? Que bueno El circuito Hotring Ya hace tres semanas Que está al triple Y triple Y triple Y triple Y RP Así que si quieres Seguir jugando Pues ahí está También pasamos a doble Y doble Y doble Y doble Y doble De la sección De series De la comunidad Ok? Así que Pues estas son carreras Creadas por usuarios Del social club Que están verificadas Por Rockstar Games Y puedes entrar directamente Ahora con la nueva sección De series de comunidad Pues están al doble Así que si quieres jugar carreras Un poquito diferentes A lo normal Pues ahí está Pasamos por último A los contrarrelogs Que tenemos El del RC Bandito Que es zona de obras Uno Que tienes que tener El RC Bandito Para poder hacer este contrarrelog El contrarrelog normal Es embarcadero De Del Perro Ok? Que se recomienda La Batto 801 La Hakuchu Drag El Emerus El Krieger O cualquier coche de tu selección Tenemos que tener una moto rápida Y la carrera Premium Solamente está disponible Para categoría Super Y se llama Viaje de negocios Ok? Se recomienda El Emerus El Krieger El The Best 8 O nueva generación El Ignus armado Ok? Con el HSW Y todo eso Pues ahí está Aunque puedes seleccionar El coche super de tu selección Para poder ganar esta vaina Aunque sea bueno XD Y por último Ahora si ya Para nueva generación Playstation 5 Y Xbox Series El contrarrelog HSW Es del Perro Beach Ok? Y se encuentra en esta localización Solamente lo puedes hacer Con coches mejorados Con la mejora HSW Ok? Así que bueno Estas han sido Todas las bonificaciones semanales Bastante malo Ya llevamos dos semanas seguidas Sin ningún nuevo coche Ok? El último fue el Camaro Que me tiraron hace dos semanas ¿Qué pasó ahí Rockstar Games? No metes cochecitos Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima